¿Qué pasa con el nadador Mauricio Fiol? ¿Qué pasa con el nadador Mauricio Fiol? 100 y 200 metros, ya están ocupadas por otros deportistas que han pasado por el proceso de calificación. Entonces el tema es bien complicado porque digamos, si ponemos a Fiol es seguro o es más probable que tengamos una medalla, pero si lo ponemos vamos a pasar por encima de los chicos. Y esto ha generado la tremenda controversia. Está con nosotros Eduardo Tavini, presidente de la Federación de Natación y el entrenador y director técnico, es usted, ¿no es cierto? Del equipo de natación, el señor Orlando Moca Gata. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. He tratado de resumir el tema para los que no lo han estado siguiendo, ¿no? Sí, bueno. Es así, pero no es tan así. El tema pasa, es como por ejemplo las elecciones generales. Hay un día que se vence el plazo de inscripción. En ese día él todavía permanece bajo, con castigo, ¿no? Eso es parte del tema, ¿no? Claro, pero sin embargo existe la posibilidad de que él sea incorporado en el equipo pese a no haber pasado por la calificación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Así es. Nosotros estamos proponiendo que pueda intervenir en las pruebas en las cuales quedan cupos libres. O sea, cupos libres significa que hay gente que, o sea, son dos nadadores por prueba por país, ¿correcto? En este caso, en la prueba que le estamos proponiendo, que él tiene el récord nacional que es la prueba de 200 libres, hay solamente un nadador hizo marca, quedándole un cupo. Nosotros lo hemos invitado ahí. Ahora, pero no entiendo esa parte. Si no puede, no pudo acreditar su marca, porque cuando se ha hecho la prueba, él está todavía como hasta ahora suspendido, ¿por qué sí puede participar en lo otro? Si la parte central aparentemente es que no puede por el asunto que está suspendido mientras se hacía el tema de registro de marca. Porque el Perú no necesita marcas. El local, ¿no? O sea, en este caso Perú, el local no necesita marcas, tiene un cupo. Entonces nos olvidemos del tema de la marca y él sí podría. No, porque hay peruanos que han hecho marca. Y para que él pueda nadar, tendríamos que sacar a gente que ha hecho marca. O sacar o que alguno renuncie. Sí, bueno. Cosa que es complicado. Es complicado, pues tendría que irse a su casa. O sea, ¿no podrían participar en otras categorías también? Ya no, pues. Porque todos los cupos están cubiertos ahora. Tendrían que participar, en todo caso, en otra categoría. Es decir, la que le iban a dar a Fiola, en 100 metros libres, por ejemplo. La categoría es una sola, es la prueba. La prueba sería en 200 metros libres que él tiene el récord nacional. O sea, no es que queramos de capricho ponerlo. Por ejemplo, había quedado también un cupo en 100 pechos. En 100 pechos, ahí no le hemos dicho nada porque esa no es su especialidad. Pero en libre él tiene el récord nacional. Claro, ahora, hay algo que yo no entiendo de esto. Es decir, si sabíamos que Mauricio Fiol estaba suspendido hasta el 11, que los Panamericanos empezaban el 19 y por lo tanto iba a quedar habilitado para poder nadar. El problema es que no podía entrar en las calificaciones. No era posible, teniendo en cuenta los privilegios que nos da el ser los organizadores, el reservar un cupo sabiendo que él tiene la mejor marca en el estilo mariposa. Quizás pueda ordenar un poquito más o complementar lo que dijo Lolo recién. Hay una secuencia de tiempo. La primera es que durante el año anterior se ponen marcas mínimas. Por consenso, los entrenadores en ese momento, yo no estaba a cargo de la selección, entrenadores peruanos, por consenso, establecen marcas mínimas. Al establecer marcas mínimas, se deja de lado la cláusula de la internacional de que Perú tiene que presentar equipo completo. Si yo pongo marcas mínimas... O sea, fue una decisión nuestra. Fue una decisión, sí. Fue una decisión del año pasado, tomada por consenso entre los entrenadores peruanos. Cuando yo asumo, obviamente, acepto lo que los entrenadores han hecho antes. No se puede decir que no cuando ya ha habido una reunión que por consenso se establecen marcas mínimas. Esas marcas mínimas generan un campeonato selectivo. El campeonato selectivo clasifica a los nadadores que hacen esas marcas. Es simple, no es tan complicado. Dos nadadores por pruebas que hacen las marcas, los dos mejores clasifican y conforman el equipo panamericano. Hasta ahí está claro. Si haces la marca, estás adentro, no haces la marca, dejas cupo. Está claro hasta ahí. Muy bien. Dentro de los criterios selectivos, también, hay una cláusula que el director técnico nacional, a pesar de cualquier criterio, por discrecionalidad, puede incluir nadadores que no hayan cumplido el proceso selectivo. En este caso es mi responsabilidad y lo convoco a Mauricio y a Paula Tamagiro. Son dos nadadores que se convocan fuera de los criterios por su calidad. Ahora, ¿cuál es la restricción que tengo como entrenador respecto a eso? Que si hay nadadores que ya han hecho marcas, ninguno de los nadadores convocados puede desplazar a los que legítimamente se ganaron su derecho. O sea, no es posible eso. No es posible por reglamento, por norma. No es posible por reglamento. Hasta ahí no llega la discrecionalidad. Hasta ahí no llega la discrecionalidad. Ni de la federación, ni del director. Así es, así es. ¿Qué pasaría? A ver, en todo caso lo que le están pidiendo es que es una ilegalidad. Si lo haría, ¿qué ocurriría? ¿Qué consecuencia traería eso? No. No traería ninguna consecuencia. ¿Usted no puede hacerlo? No, no se puede hacer. Porque esto es conceptual también. Es decir, acá la decisión no es si Mauricio es mejor o no es mejor. Acá la decisión... Bueno, pero sí sería el debate porque estamos para pelear medallas. Y la idea es que tenemos aparentemente... Y como cagata, pero si usted hubiera tenido la decisión, si no hubiera existido esa decisión de los entrenadores, ¿usted hubiera reservado cupo para Fiol o no? Ya no importa eso. Ya no importa. Es que se importa. No, no importa. No importa porque entramos... Porque ya no se puede volver en el tiempo. Ya está bien. Pero me gusta tu pregunta. Perdón, me gusta su pregunta. Y me gustaría responderla. Esto va también de la mano del concepto de deporte. Es decir, ¿qué es lo que nosotros opinamos del deporte? Si nosotros consideramos que por una probable final... No hablemos de medalla. Ok. ¿Ok? Una probable final. Nos cargamos las reglas. Estamos en problema. Si nosotros por ganar una final colgamos a los 11 jugadores en el travesaño, estamos en problema. ¿Cuál es la concepción del deporte? La concepción del deporte es equidad, es respeto a las normas, es fair play. Si yo tengo un nadador que ya consiguió las plazas de acuerdo a los criterios que se habían establecido, a mí no me da la cara para mirarlo de frente y decirle, bajate, andate a tu casa... Pero la pregunta de Manuel es pertinente en el sentido de, ¿es posible que el director técnico tome esa decisión? No, no es posible. Ya está. Eso es claro. No es posible. Eso responde en realidad punto central. Lo otro es una discusión que se puede o no se puede dar. O sea, porque, claro, la pregunta es, ¿puede o no puede y no quiere o no quiere? O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hasta ahora se ha vendido el tema de que ni la federación ni el director técnico quieren. A ver. Y que el argumento del querer o no querer se basaba en un tema que es absolutamente discutible, que podría ser un tema de que va por el lado de que más o menos fair play, más o menos sensibilidad. ¿Le baja un chico? ¿No le baja un chico? Entonces, ahí sí es posible el debate de que si la marca puede o no puede sacrificar, si la representación nacional puede o no puede sacrificar a un niño o a un menor o a un joven. ¿Por qué no vamos a la pausa? ¿Por qué no vamos a la pausa y regresamos con la respuesta? Está bueno. ¡Volvemos! Está bueno. Radio La Calle Primera En bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha La Calle. ¡A ver! Radio La Calle 96.1 La Calle ¡Ahí! Están con nosotros Eduardo Tavini, presidente de la Federación de Natación y el director técnico de la selección de natación, Orlando Mocagata, y estamos hablando del caso de Mauricio Fiol, lo que ustedes dicen es que así quisiera Orlando Mocagata poner a nadar en el estilo mariposa a Mauricio Fiol, no podría hacerlo. Puede, no puede hacerlo. Yo sería la persona más feliz del mundo que Mauricio esté en el equipo. Eso está claro. Es un nadador de mucha calidad, es un nadador de una trayectoria y de un talento tremendo. Me encantaría que esté. Pero acá lo que se presenta son dos posiciones completamente distintas y las dos válidas a mi humilde saber entender. Uno que dice, bueno, a mí lo que me importa es ganar una medalla. Y otro lo que me importa es decir, no, muchachos, dejemos un precedente de respeto a que si vamos a conformar un equipo que represente al país, ese equipo esté conformado dentro de la norma. Porque si nos saltamos la norma para buscar una final, pues no sirve. Son dos posturas, las dos válidas. Buscar medallas, a mí me encanta ir a buscar una medalla. Yo no soy un técnico que no le guste ganar medallas. Ya que estamos hablando de medallas y no quiero parecer de este quedante, pero yo tengo cuatro medallas en campeonatos mundiales, en 26 en Copa del Mundo, cuatro medallas peramericanas. A mí me gusta la medalla, pero no a cualquier precio. Es decir, y esto lo digo respetando la posición de la gente que dice, bueno, vamos a ganar medalla. Que también la medalla es una utopía. Entiendo que la radio hizo una prueba ayer. Sí, está con 52-28. 52-8, 52-28. 52-8, entiendo. Eso es transferido a piscina larga unos 54-2 aproximadamente. Que haciendo cálculo es 1.8 metros por segundo, que estamos prácticamente a 3 metros y a 3 metros de una medalla. ¿Qué es ese tiempo? ¿5 metros de la medalla? Sí, 54. Habría que tomar bien el tiempo, pero vamos a suponer que 54-4, 54-2 en piscina larga. 54-4, 54-2 hoy es un puesto 14 del Panamericano anterior. Si estamos muy lejos de una medalla. Pero no se trata si estamos cerca o estamos lejos de una medalla. Acá lo que se trata es si nos cargamos la norma para que un nadador pueda desplazar a otro. Pero ya, digamos que igual a usted el tigrillo lo convence, ¿no? Y, ¿no es cierto? Un montón de nadadores y de gente que incluso experimentado, choco vivaco. Yo hablé con ella ayer y ella quiere que vaya a Fioli. ¿No es cierto? Carla Chaffer quiere que vaya a Fioli. Hay un montón de gente involucrada en el mundo de la natación. Analia Vargas, ¿no es cierto? Ah, no, Analia está más bien con la otra postura, ¿verdad? Analia está en el otro lado. ¿Qué es? Creo que usted ha sido entrenador. He tenido el honor de entrenar a Analia. Bueno, pero hay un conflicto ahí, ¿no? Pero digamos que lo convencen a usted. Si lo convencen y usted toma esa decisión, usted dice, y yo no podría hacerlo porque estaría contraviniendo la regla, lo cual supone que el nadador perjudicado podría quejarse. Sí. O sea, para presentar un recurso. No, uno, dos. Obviamente, sí. Ah, porque tendría que salir dos. O sea, tendría que salir dos. Ese es el argumento contundente. O sea, frente a ese no hay debate. O sea, la medalla, o sea, respetando absolutamente la posición de Mauricio Fiola. Digamos, usted es tan peruano como Mauricio Fiola, pero como los otros chicos son tan peruanos. O sea, ¿y cuál sería la única posibilidad? Que uno de estos chicos renuncie. Vamos a ver, Mauricio tiene la posibilidad de competir en los relevos. Vamos a suponer que no quiera competir en el individual, que está en todo su derecho. Yo encantado de la vida. A ver, a mí me encantaría, y lo digo abiertamente, que Mauricio esté en el equipo. Por eso lo convoco. Yo lo convoco por discrecionalidad, no porque a nadie me haya dicho que lo tenía que convocar. Lo convoco porque quiero que él esté en el equipo. Yo quiero que Mauricio naden los relevos. Si no quiere nadar el individual, quiero que naden los relevos. Me encantaría que él tenga esta reivindicación junto a su gente, conformando el equipo nacional. En su país, claro. Ahora, lo que no me gustaría es que para que Mauricio compita en las pruebas que él quiere competir, nosotros tengamos que sacrificar donadores, porque eso no está bien. Yo creo que el deporte deba respetar esas cosas. Y esto, lo cortés no quita lo valiente. Esto no quiere decir que no se luche por medallas. Este no es el final de la carrera de Mauricio. Mauricio recién está empezando, después de volver a una sesión, tiene miles de competencias más donde él puede demostrar su talento. Y espero sinceramente que lo demuestre, porque tengo confianza en él. Pero un panamericano es un panamericano, ¿no? Un panamericano es un panamericano en el que tenemos que decidir si la probabilidad de una final amerita que rompamos lo que escribimos con, que borremos con el codo lo que escribimos con la mano. Sí, pero cuando hace esa precisión me deja la duda de que si puedo o no puede. No puede. Ya no hay más debate. Lo que digo es que ya no hay más debate sobre qué. No puede, porque no puede, porque falta la norma, porque viene la denuncia, porque viene la queja, porque ponen entredicho y porque nos pueden sancionar. Me imagino, porque las normas, el incumplimiento de las normas trae sanción, ¿no? Así es, por eso el comunicado... Digo, la otra discusión, la que tiene que ver con el asunto de si el chico que se va o al que le sacamos o al que renuncia se siente mal, se siente peor. El tema fue el play, queda pero absolutamente en segundo lugar. A ver, yo... Tenemos ahí, no sé si a ustedes les ha llegado el comunicado de la Confederación Sudamericana de Natación. Respaldando la decisión. Respaldando la decisión porque todo se va a hacer en el fair play, en el juego limpio. Los chicos se han ganado su derecho. No lo podemos sacar. O sea, es... Claro, pero lamentablemente nada de esto hubiera ocurrido si se hubiera reservado el cupo para Ofiol. No, no es tan así porque al momento en que se han hecho las normas y las marcas y todo eso y las fechas de los selectivos y todo eso, el nadador Mauricio Fiol no estaba habilitado. Él lo habilita, la Federación Internacional por gestión de la Federación Peruana, que hemos ido a todos los campeonatos posibles a hablar con la gente indicada y la gente indicada el 28 de marzo, o sea, un mes antes del selectivo, nos habilitan a poderlo inscribir en alguna prueba, si queremos, sin tiempo. Al ponerlo sin tiempo, evidentemente tendríamos que sacar a uno que sí tiene tiempo. Bueno, ese es el tema. ¿Está claro? Más o menos, o sea, no, no, o sea, está cerrada desde el punto de vista... Eso es lo que yo creo que es trascendente, como dice Manuel. O sea, que no es... Esa es la diferencia entre querer y poder. Yo quiero que esté Mauricio, no puedo hacerlo porque... Sí. Yo también quiero. En términos del barrio, así es. Es decir, quiero, pero no puedo. Así es de simple. Así es de simple. Y por otro lado, este... Pero ese es un aspecto. El otro aspecto es lo que acaba de complementar. Sí, esto es... Que no se pudo tampoco. O sea, en el momento de la prueba, en el momento, como dice el señor Tavini, en el momento de hacer la prueba, el registro de marca, él estaba sancionado, suspendido. Lamentablemente. Y que lo máximo que se consiguió en el proceso de gestión desde la propia federación es habilitarle para pruebas sin tiempo. Exacto. Eso es lo que se ha conseguido. Y poderlo inscribir... Pero así sin tiempo. Evidentemente, en las pruebas donde nos quedaba Cupo. Él tiene el récord de 200 metros libre. Entonces, nosotros le hemos ofrecido que él pudiera nadar el 200 metros libre. Eso es... Pero él no quiere. Ahora, él no quiere eso, ¿no es cierto? Él dice, lo mejor que hago es mariposa. Esa es la... A ver, acá el concepto es... Por eso que estamos hablando de cosas distintas. Yo respeto a todo aquel que piense que una medalla, este... Que por una medalla se puede hacer cualquier cosa. Lo respeto, no lo comparto. Es decir, yo creo que la medalla hay que ganarla, definitivamente, como consecuencia de una postura ética y de un trabajo. Es decir, esa es la diferencia, básicamente, entre las dos posturas. Yo no me voy a poner a criticar porque respeto a los dos posturas. Pero para estar claro, la única solución que veo que quedaría ni siquiera es la de la renuncia. O sea, si renuncia alguno de los clasificados para que entre Mauricio, tampoco podría o sí. Podría. Sí puede, pero... Y la otra es que él acepte ir en otra categoría que no sea mariposa. Bueno, vamos a ver, tampoco es necesario. O sea, acá lo que se busca es que Mauricio participe, que esté en el equipo, que esté con su gente y que compita los relevos. Ahora, su decisión es aceptar o no aceptar y es muy respetable. Acá nadie se va a cargar a Mauricio ni a suspenderlo, ni a castigarlo, ni... No, si él no quiere estar en el equipo, no pasa nada, no hay problema. Ahora, a nosotros nos encantaría que esté, pero es su decisión, no la nuestra. La nuestra está clara de que lo invitamos a participar. Por lo menos está clara la controversia, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero aprovechar, y es inevitable, y me va a disculpar usted, señor Mocagata, pero es imposible tenerlo usted sentado y no hablar del caso de Mirta Pools, ¿no es cierto? El caso que usted tiene en Argentina. ¿Cómo va ese tema? Bueno, es... Porque usted lo que dice, es que usted representaba a Mirta Pools, que son, entiendo, las mejores piscinas de este tipo del mundo, y que cuando usted era vicepresidente de algo así como el Instituto del Deporte de Argentina, tramitó la compra de tres piscinas, de las cuales, a través de un intermediario, de la cual usted había sido representante, y que además en las facturas que entrega esta empresa figura su dirección personal. No, no, vamos a ver, vamos a ver. Yo fundé esa compañía en Argentina. Cuando Mauricio Macri es presidente, él nombra un secretario y el secretario me nombra como subsecretario. Cuando me entero de esa designación, nadie se esperaba que Mauricio fuera a ser presidente, por lo tanto, fue algo muy rápido. Cuando me entero de esa invitación por el secretario, obviamente vendo mis acciones y renuncio a la empresa, por supuesto. Dos, pasado el tiempo, está la posibilidad de hacer infraestructura en el país. Y se hacen canchas de fútbol, canchas de hockey, pistas de atletismo, piscinas. A ver, piscinas. Cuando el secretario me pregunta sobre qué tipo de piscinas hay que construir, obviamente yo indico que las piscinas que hay que construir son de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque los 20 últimos campeonatos del mundo se hicieron en acero inoxidable. Los últimos cinco Juegos Olímpicos se hicieron en acero inoxidable. Las piscinas en las que se van a dar y se va a competir los Juegos Panamericanos, Lima 2018, son de acero inoxidable. Y sin duda es la mejor tecnología del mundo. Sin hablar de marcas. Es decir, en Argentina hay dos marcas que pueden hacer efectivamente la misma piscina. Que son, por otro lado, las que han construido aquí en Perú una estupenda infraestructura que les va a quedar como legado a las próximas generaciones. Yo firmo el dictamen diciéndole, secretario, lo que hay que hacer son piscinas en acero inoxidable. ¿Por qué? Porque la adaptación del mundo es como decir, ¿qué hago? ¿Pista de tartán o hago pista de carboniza? Yo impidiendo la adaptación. Muy bien, la verdad es que no debería haber firmado yo ese dictamen, sino se lo tendría que haber dado el que estaba al lado de mí, en vez de firmarlo yo, firmarlo vos. Entonces, ¿la suspicacia cuál es? Bueno, firmó ese dictamen porque antes tenía una empresa. No, es decir, está todo tan contaminado que parece que cuando uno quiere verdaderamente dejar un legado de calidad al país, es un delincuente. O sea, lo que usted dice es que usted no se benefició de ninguna manera. Pero no tengo forma de beneficiarme. No tengo forma de beneficiarme. Porque, por otro lado, la gente... Yo vengo a la natación, obviamente. Es decir, el tema de Mirta fue en consecuencia de una trayectoria internacional. La gente que está del otro lado, en la parte de la otra empresa, que es Astral, son amigos míos también. Es decir, tampoco hay lugar a suspicacia, porque si llega a haber suspicacia para uno, también se puede generar para el otro. Es decir, acá lo único que hago es aconsejar que se compre ese inoxidable. El secretario después, él entrega subsidios a las provincias y las provincias compran lo que quieren. Porque ni siquiera la compró la secretaría. Por otro lado, yo, como subsecretario, no tengo virtualidad para entregar un subsidio. No tengo virtualidad para firmar contratos. Y no tengo... Pero igual abrieron un proceso, ¿no es cierto? Y sí. Es lógico. Lo que pasa es que una denuncia implica inmediatamente un proceso. Si es en mi país. Por lo tanto, pero yo no he sido declarado culpable. Ahora, la nata lo ha agarrado usted el cuello y la ha pegado en el piso, ¿no? A ver, yo no tengo aspiración de política. Soy un técnico que ocupó un cargo de subsecretario. Fueron dos de los mejores años de mi vida, realmente, porque hicimos muchísimas cosas en ese momento. Va a haber gente que va a venir a los panamericanos que van a poder consultarles sobre la gestión. Fue una gestión impecable. Yo durante 40 años de mi vida jamás tuve un sumario. Por lo tanto, este... Un juicio, como decimos acá. No, ni siquiera un sumario. Una investigación. Ni siquiera nada. En 40 años de administración pública. Entonces, esto, obviamente, ustedes saben, yo no voy a explicar acá, lo que es cuando hay una denuncia política. Es decir, después tardas en demostrarlo y cuando terminas demostrándolo, la condena social ya estuvo. Yo creo que es importante escuchar, por su propia boca, aclarar este asunto porque se ha puesto de candelero, ¿no es cierto? Sí, que es cosa que es bastante mal intencionado, ¿no? Porque son cosas que no tienen nada que ver. De todas maneras, yo no tengo nada que ocultar. Las cosas seguirán su curso. Pero no he sido declarado culpable. Esto es importante también decirlo. Pero para regresar a nuestro tema y para cerrarlo. Permitirme cerrar esta idea. Es decir, a mí me parece impropio. De todas maneras, te agradezco porque es lindo poder explicar lo que se dice a boca de jarro, ¿no? Así es, pero es impropio, me parece, sacar este tipo de cosas cuando se está discutiendo otras cosas que no tienen nada que ver. Por lo tanto, cuando uno ataca a una persona sobre cosas que no tienen nada que ver, significa que no es tan fuerte su idea. Porque acá lo que se trata es de discutir ideas, posiciones filosóficas. Es decir, ¿cuál es tu idea de deporte? ¿Me cargo a lo que sea por una medalla? ¿O tu idea de deporte es decir, no, muchachos, ganemos medallas, pero cuidemos las formas? Porque así no es. Una pregunta de una discusión. De 20 segundos. La mejor marca entre los nadadores nuestros en la especialidad de Mauricio. ¿Cuánto tenemos? Es superior a la que hablamos recién. Es superior a la que hablamos recién. Pero sigue siendo mejor la marca de Mauricio. Claro. Ok. Muchas gracias. O sea, está claro que si Mauricio pudiera participar, probablemente tendría mejor desempeño. Probablemente, porque estamos en el terreno de las suposiciones. Tendría mejor desempeño. Este 54-4 que podemos proyectar, sí es mejor a lo que tenemos, pero no es esa la discusión. Correcto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A dos de la tarde voy a estar enchufado al Tigrillo, televisión, voy a poner todo para oírlo. Que ayer tuvo su experiencia con Tigrillo y el Ejálen salió a ustedes un poco más. Pero así es. Es normal. Es que la gente que discute el tema del deporte lo hace con tan pasión. Está apasionada, claro. Y exitosa deportes acá es espectacular, porque ahí no se caigan nada. Está bien. Ese es el espacio para discutir las cosas. Muy bien. Muchas gracias.